platicarte que nosotros dentro del podcast troll tenemos una dinámica tenemos una especie de juego tenemos una especie de dinámica y pues nada aquí va la explicación de esas tres cosas que solemos jugar dentro del podcast troll y la primera es que el invitado anterior te dejó una pregunta obviamente no sabía que ibas a estar tú él sólo dejó una pregunta al azar y pues nada te toca responderla yo siempre digo hace la pregunta que quieras y la responda y la pregunta es la siguiente a ti te la voy a decir pero la voy a dejar en pantalla para las personas que están viendo este podcast editado para las personas que están viendo este podcast cuál es la inspiración para lo que hace y las dificultades no dentro de lo que hace una pregunta la inspiración qué buena pregunta la que me espero hacer hablarle claro hablarle a un público que muchas personas llegará a distintos hogares de américa porque yo llego si bien méxico es mi país favorito siempre me encantó méxico de hecho si fuera por mí me hago méxico pero eso llegar a cada casa de méxico si vamos a hablar de un punto porque también me escuchan en todos lados pero que mi voz suene en la casa de a kilómetros y kilómetros de donde yo estoy eso es para mí ya es una satisfacción increíble que mi voz suene en una casa de otro país de otro continente es una de hecho ahora mientras nosotros estamos hablando mi voz está escuchando en algún lugar del mundo se está escuchando mi voz claro y eso es una satisfacción increíble o sea es es tremendo claro mi satisfacción es esa obstáculos y que el no sé a ver qué puede ser obstáculo quedarme sin contenido puede ser un obstáculo también te ha pasado me ha pasado me ha pasado tener miedo de quedarme sin contenido pero nunca me quedé sin contenido por suerte ese es un miedo que tengo hasta ahorita no por suerte siempre cumplo la gente siempre me pide que suba más seguido pero hay que buscar el tema que uno quiere tratar por ejemplo historias de carreteras historias de policías y uno tiene que encontrar ese tema no es tan sencillo y no es tan sencillo a veces yo busco mucho busco en el facebook en youtube también busco en reddit en quora en los comentarios de los videos voy a mi mi correo también y así busco mucho hay historias que si son fáciles de encontrar por ejemplo historias de carreteras son más fáciles claro pero después militares ya es un poquito ah no una historia de militares muy complicada es más complicada porque como son ellas también que no suelen contar nada contar mucho así es misioneros también es muy complicado encontrar oye con los misioneros es muy difícil porque los misioneros no creen en eso imagínate eso si no creen y si les pasó algo no quieren contar o sea porque es muy complicado encontrar hay historias que son más complicadas y ese es mi obstáculo que yo tengo el miedo a quedarme sin contenido pero contenido de terror siempre habrá si no tendrás que intentar si tienes que intentar pues hacer algo diferente o sea quizá una historia que nunca habías tocado por ejemplo no sé historias de animales o sea puede ser eso historias de de los sueños o sea probando cosas distintas hay que buscar claro hay que buscar pero es difícil porque si llega un punto del cual sientes miedo exactamente siento miedo también me enfoco mucho en qué es lo que mi comunidad le gusta gastaría atención así es a qué le gustaría hay cierto tipo de temas que yo subí que no le llamó mucho la atención y yo dije bueno lo descarto esto y me enfoco más en lo que sí les gusta escuchar entonces carretera por ejemplo carretera por ejemplo carretera que le encanta trailer o carretera cosas como las que le gustan mucho y qué es lo que no suele gustarle a ver yo veo que tienes buenas visitas así es sí y por ejemplo hoteles no les gusta mucho no nos llama mucho la atención mejor dicho igual ven los videos pero hoteles barcos qué más pescadores campos también pero a mí me gusta la historia de campo así que la idea es subir que que la vean igual wey que la vean igual wey así que se lo subo porque me gusta porque me gusta porque me gusta es por favor eso porque me gusta chingas a su madre sí ahorita sí ahora ahorita sí que me noqué wey porque es mi pinche canal porque es mío porque ahora sí ahora sí porque es mío porque le pregunté ahora sí así porque es mío porque a mí me gusta entonces sí voy a subir ese tipo de historia bosque también que no es que mucho llama la atención pero a mí sí me gusta entonces voy a tratar de hacer ese tipo de contenido también historia de días de lluvia que a mí también me gusta mucho y que vale dejé de un lado pero bueno ok entonces esto se lo mandaré a Arvik Arvik es el bueno se lo compartiré y lo subiré al canal Arvik es un creador de contenido de Clash Royale pues bueno te dejo esta pregunta y ya ya lo estarán viendo chau Gracias por ver el video.